Para realizar esta antología, hemos sido auxiliados por los vastos conocimientos del prestigiado musicólogo Juan S. Garrido. Hacer una antología de la canción popular mexicana no es tarea sencilla. Es tan variado, tan rico, tan fértil el acervo musical de México, que estamos seguros que aún con la mejor de nuestras intenciones, muchas bellas canciones quedarán fuera de este álbum. Maestro Juan S. Garrido, ¿cuál es la canción más importante de 1901? Indudablemente la danza de Miguel Lerdo de Tejada perjura, y no sólo por su belleza, sino porque representa la iniciación de la era de la canción romántica mexicana, que más tarde había de enlazarse con el bolero mexicano. La canción de Miguel Lerdo de Tejada perjura, La canción de Miguel Lerdo de Tejada perjura, La canción de Miguel Lerdo de Tejada perjura, ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es el bello vals Club Verde del sonorense Rodolfo Campodónico que triunfó en 1902. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para conmemorar las fiestas patrias de 1911 se estrenó en el Teatro Principal una obra titulada El Surco, con letra de José Rafael Rubio y José F. Elizondo y música de Rafael Gascón y Lauro de Uranga. De esta obra quedó la bellísima alborada del auro de Uranga. Con las bellísimas notas de alborada, en un arreglo especial para la gran familia Moctezuma, los Aguilar les decimos ¡Felicidades! De las flores de mi jardín, llenas de tristeza y de dolor, llenas de tristeza y de dolor. Guardo yo para ti un jazmín, y con él te doy todo mi amor. Y con él te doy todo mi amor, yo los guardo con cariño, porque son tuyos. Ellos siempre me recuerdan de tus amores. ¡Felicidades! 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 niña, la promesa de tu amor. Y nunca olvides a este pobre probador. Son tus labios tan amantes en mi corazón. Guardo yo para ti un jazmín, y con él te doy todo mi amor. Guardo yo para ti el amor.